Música Bienvenidos al noticiero del Rock de Arte Infernal TV ¿Cómo andan? Esperamos que estén bien Bueno, hoy como siempre el Top Ten, el Top Ten Under Documentales que la recomendaste Quiero agradecer a todos los que se sumaron A todos los que nos hicieron el aguante con el tema de la radio La verdad que fue un éxito el miércoles 2 a las 20 horas Agradecemos muchísimo por el aguante Y este miércoles a las 20 sale el segundo programa Que se viene mejor que el primero Por www.latitudradio.com Los esperamos ahí Y bueno, si quieren participar Pueden hacerlo a arteinfernalproducciones.gmail.com Pueden mandar su material Y unirse a nuestro grupo Arte Infernal TV También para difundir su música Y conocernos un poco más ¿Qué les parece si vamos a la nota? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Hernán, cantante y guitarrista de Ringo Bueno, el ritmo comienza a principios del 2018 Nace como una idea de ser un proyecto solista Ya que yo tenía otras bandas Otros proyectos también Pero en sí, en julio de este año El 2020, cuando se suman El Tano y Juan Ya decidimos darle el formato banda Y abocarnos al proyecto En cuanto a estilo, hacemos rock Nos gusta mucho lo que es la música De los años 80, de los 90 Y hacemos música a partir de esa influencia que tenemos Tenemos grabados dos EP El primero salió en el 2018 Bajo el nombre de Ringo Después tenemos grabado un EP doble Cromático Teniendo 10 canciones Y después tenemos dos ingles Que los sacamos últimamente Antes de caer y Orbita Bueno, Ringo tiene la particularidad Que es una banda que nunca tocó en vivo Porque se formó en plena cuarentena Así que estamos con todas las pilas puestas En prepararnos para cuando podamos volver a tocar Y disfrutar con todos nuestros amigos Nuestro sueño aún más grande Es tratar de que la gente nos escuche Que nuestra música llegue a todo el público posible Ese es nuestro sueño Bueno, para mí la música lo es todo Lo hago desde hace muchísimos años Lo llevo como un estilo de vida prácticamente No tendría otra manera ya de vivir Mi banda en tres palabras Mi banda es pasión, es amor y es familia En cuanto a próximos sucesos Tenemos pensado seguir grabando canciones Posiblemente hagamos algún video Y seguir disfrutando de la música De la manera que se pueda Bien, pueden seguir a Ringo En nuestras redes sociales Nuestro canal de YouTube es Ringo Con siete en lugar de la I Nuestro Instagram es Ringo.musica Nuestra fanpage es Ringo.musica.ok Queremos agradecer a la gente de NotiRock A Sofía por el espacio y por la difusión Nos vemos pronto amigos Un beso grande Y bueno, en Historias del Rock tenemos como siempre Unos documentales para recomendarte y puedas ver Bueno, hoy tenemos a Electrodomésticos El frío del misterio El frío misterio Es un documental de una banda chilena Es un documental de una banda chilena Después sobreviviendo a The Police La historia de la banda The Police está muy buena Así que los podes ver en YouTube Vamos al informe Electrodomésticos El frío misterio Si una banda chilena puede definirse por ser de culto Esa es Electrodomésticos Irrumpió como extraterrestre en el gris panorama de los años 80 Y rápidamente causó sensación en los iniciados del pop chileno Por su música electrónica experimental Y su estética depurada Con gran cantidad de entrevistas a colaboradores Y los propios Carlos Cabezas y Silvio Paredes al frente Este documental de Sergio Castro Reconstruye su origen en el ánder ochentero Su breve fama internacional Sus fisulas internas Y sus posteriores periodos de actividad Sobreviviendo a The Police Andy Summers es el narrador y protagonista de este documental En que repasa su carrera desde su origen como niño prodigio Hasta su ingreso al trío liderado por Steam Examina la fama, los fracasos y adicciones Y su afición a la fotografía Con material inédito Y una buena dosis de autorreflexión exenta de divismo Summers narra una especie de lado B del rockstar Intimista y descreído de las luces Totalmente recomendable Bueno, hemos llegado al top 10 Al último bloque del noticiero del rock Vamos a arrancar con la primera banda La primera banda es Pilotos del Caos Surge entre el 2016 y el 2017 Compartieron un mismo trabajo en el subte Y de ahí nace la banda El nombre surge del libro El hombre que está solo y espera De Scalabrini-Rotis Banda número 2 Humanos Recientemente se estrenó el tercer adelanto Y corte difusión del primer disco La canción se titula Epifania Y el videoclip fue filmado en la cordillera de Los Andes Qué lindo Banda número 3 Jabilan Heimler Presenta la versión desde casa de su sencillo Falucho Formada en el 2016 Incorporaron elementos del heavy metal Hard rock, rock progresivo y blues Banda número 4 Cracking Family Están adelantando el tema Nos quieren ver muertos Adelanto de su primer disco La banda fue formada en el 2012 En Santa Teresita Banda número 5 Fregoneros del Amo Hace poco estrenaron su nuevo videoclip oficial Involando las mesas Nos pueden ver en Youtube Banda número 6 Bardo Todol Banda de rock argentina Cuentan con un disco Y están subiendo cada semana Una canción o video desde casa Para que puedan disfrutar Banda número 7 Ignis Formada en el 2012 En el 2014 Editaron sonidos de la crítica Y un año después Sacaron su EP Viajeros del Tiempo En el 2018 Lanzaron su álbum Debut También los pueden escuchar En sus redes sociales Y en Youtube Banda número 9 Banda número 8 Cocodrilo Es una banda De Santa Fe La banda número 9 La Narigona Es una banda De rock and blues Formada en el 2016 Estrenaron estos días El video Mabel Último show En la casa de Lucas Prodan Los pueden ver también En sus redes sociales Y la banda que va a cerrar El programa de hoy Es Dara con el Camino Dorado Pueden seguirla En sus redes sociales Y en Youtube También para escuchar su música Así que vamos a cerrar Con el video de Dara Agradezco como siempre A todos por el aguante Gracias por estar ahí Y bancarnos Y bueno Ya saben Pueden suscribirse A Arte Infernal TV Para recibir todas Nuestras notificaciones De Luz Cámara Rock El Noticiero Rock Ahora también la radio Y bueno De vez en cuando Subimos una que otra Cosita Así que Los invito A suscribirse Y nos vemos En el próximo programa De El Noticiero del Rock Por Arte Infernal TV El Noticiero del Rock El Noticiero del Rock El Sol brilla en mi ventana Es una hermosa mañana Las calles están desiertas Ya no hay ruido ni protestas Mi bandera está en el cielo Mi alma no tiene consuelo Porque las franjas y estrellas Bailan en el noticiero Todo el fin se quema Se ríen las hienas Opulencia y vulgaridad De cabeza y brutalidad El camino dorado Se está oxidando muy rápido Ya no pueden maquillar Las marcas de la impunidad Tu mirada de desprecio Al que siempre tuvo menos Es el miedo Es la ignorancia Es la grieta Que hoy sangra Todo el fin se quema Se ríen las hienas Opulencia y vulgaridad Opulencia y vulgaridad De cabeza y brutalidad Todo el fin se quema Se ríen las hienas Opulencia y vulgaridad De cabeza y brutalidad De cabeza y brutalidad Campeón Embajador de paz y amor Reto aquí y rugir como un león Heroína del sol Estás bailando entre saumerios Y entre los muertos que adornan tu imperio No vas a correr detrás de la realidad De esta allá ya no queda más figura Atención en esta caja Se mezcló el barro con el cartón No tapa el agua No tapa el agua Te coge un placer a ver La voz a que ahora te aplasta Y los premios se clava Bien profundo en tu espalda Bien profundo y dejando Un calabar sin alma Sin alma Todo al fin se quema Se ríen las hielas Me caen sin brutalidad Me caen sin brutalidad Ah, 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 ah Gracias por ver el video.